El diálogo se ha retomado, obviamente nosotros hablamos y propusimos un modelo nuevo. En este esquema de modelo nuevo no hay marcha para atrás. Sí creo que hay que tratar de obtener consensos, básicamente con el Consejo Liberante, para ver qué modificaciones se puede hacer, qué correcciones se puede hacer. Creo que, bueno, en base a lo que hemos hablado ayer con Tunesi, pero lo vamos a hablar con los presidentes de bloque, porque veremos si constituimos alguna comisión de alguna manera multisectorial para que hagan los aportes, pero el tema es mirar para adelante y avanzar. El transporte público hay que reformarlo, hay que mejorarlo, hay que modificarlo. También está la agenda de presupuesto, como ustedes saben, que es un tema que se está discutiendo. Así que tenemos de sustentar, obviamente, la gobernabilidad en el diálogo y en la buena fe de todos los que son parte del diálogo. ¿Pero usted le va a pedir que se queden por lo menos seis meses más, como se está hablando? Yo, como Estado, tengo que preservar el servicio público y tengo que asegurar que el servicio se preste y tengo que asegurar que el servicio se preste de la mejor calidad posible y no por aumento de tarifas ni por aumento de subsidios. O sea que tenemos que encontrar una solución. Sí hay voluntad de quedarse, pero yo no puedo, obviamente, condicionar de ninguna manera la voluntad de los empresarios. Tiene que haber nueva regla de juego sobre un consenso de todos los sectores. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Esto lo mantiene? ¿No habrá aumento de tarifa ni de subsidios? ¿Pese al pedido, por ejemplo, de la UTA que se ha hecho en las últimas semanas? No, no. Creo que, bueno, luego la UTA lo ha aclarado, básicamente. Creo que hay un nuevo modelo, reitero, un nuevo modelo donde tenemos que avanzar en una licitación con nuevas reglas de juego. Y en esas nuevas reglas de juego, obviamente, tiene que ser una apertura para que todo aquel que quiera participar se presente. ¿Qué pasa al nuevo presupuesto? ¿Evaluó un aumento de tasas en tasas municipales? No se está evaluando aún. Obviamente, tenemos tiempo hasta las próximas semanas para definir algunas modificaciones a nivel presupuestario. Estamos avanzando, obviamente, con el tema de los gastos. Como ustedes saben, hay gastos muy inelásticos en el municipio. Es decir, hay que avanzar en reformas estructurales, probablemente. Esto es parte de los consensos que hay que generar con el Consejo de Liberando.